¡Gol! 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 Pero bueno, a ver si se ponen las piezas el próximo partido, que es lo que toca un poco de ánimo y un poco de ilusión, pero que no creo que pase nada. Pues que no hay solución. No hay solución, solo le echamos más ánimo y más valor, porque el partido hoy ha sido un poquito, digamos, lamentable, por parte de ese refrán que dice, échale huevos, rayito, échale huevos, nos ha faltado algo. Pero bueno, ¿aquí estamos los aficionados para ponerlo? Pues con pena, no ganamos un partido. Llevo viajando mucho, pero no hay forma de ganar. A lo bueno, ganaremos el próximo. Esa esperanza tengo. Bien, no, yo que sé, más intensidad que con Baraja, pero no. Falta algo, hay que tirar, hay que sentir la puerta, si se tira a puerta no se puede meter los goles. Y finaliza el jugador, se llegan y se finaliza el jugador. La verdad que francamente mal, o sea, no hay un escama fijo de juego, no juegan a nada, no juegan absolutamente a nada. El partido en el que no hemos tenido balón, no hemos tenido ocasiones, no ha habido ganas y así nos vamos a segundo. Pues la primera parte bastante regulera y luego la segunda han despertado, pero vamos, está la cosa mal, cosa muy negra. Hombre, tenemos esperanza porque aún quedan jornadas y esperemos que se pueda salvar esto. La verdad es que pinta feo, pero siempre hay que tener esperanza para esto. Pues eso mismo, que si seguimos así bajamos. Y ahora es lo más... Aunque bajemos nosotros vamos a seguir igual, o sea, el problema es la directiva que tenemos, que no se preocupa por nada y nos lleva a la segunda vez. Espero que no, espero que no. Yo creo que no, siempre hay esperanza y el rayo tiene huevos para yo. Espero que no lleguemos al desdazo, pero bueno, la afición sale triste, pero bueno. Yo tengo esperanza, yo tengo esperanza, a muerte siempre. Yo voy a seguir animando, gane, pierda, empate o lo que sea, y viajando con el rayo. De momento directo, directo no, pero ahí vamos a estar luchando. ¿Qué pasó? No llegará a la segunda vez. Lo tenemos francamente muy, muy, muy difícil. O sea, esto no es un equipo, tiene que ser un equipo para poder llegar a algo, porque calidad hay, pero no se ve en el campo. Pues como siga esta cosa así, con las ganas que llevamos, nos vamos para la segunda vez, pero vamos de cabeza. Hombre, yo lo veo muy cerca, la verdad, es que pinta mal, punto. Estoy viendo lo del 2004, entonces no hay otra, no despierta, los jugadores los veo dormidos, no veo que estén compactados, no veo, joder, Manucho ha sido el único que ha destacado en el partido, y Manucho sabemos que tiene sus limitaciones, es un buen jugador, se deja la piel en el campo, pero no puede destacar un tío que no es tan completo, teniendo atrás Sorras, que hace algo en el campo que hoy no ha hecho nada, teniendo en medio campo completamente desaparecido, la defensa ha sido horrible en la primera parte, no lo sé, no sé qué les pasará a los chavales, pero tienen que despertar. Bueno, ahí no podemos hablar, porque ahí no podemos comentar nada. Todavía no. Todavía no se puede comentar nada. A Miche, ha cambiado poco el equipo, yo creo, o sea, los dos primeros partidos yo los vi un poco de cambio, yo creo que este ya cambiaba, pero es que no es Miche, no es el entrenador, ya llevamos tres entrenadores, podemos tener cuatro, podemos tener cinco, podemos tener 20.000 que no vamos a ganar. Esto ya no es un problema de entrenador, es un problema de, es otro problema, no es el entrenador, de directiva, de jugadores, de lo que sea, pero el entrenador no tiene la culpa. Sandoval ya lo podría haber hecho mejor, es que no, los entrenadores ya no influencian en nada, es que no, tres entrenadores no parece bastante, a lo que vivimos con tres entrenadores bajamos a segunda vez ya, pero bueno. ¿Sentimiento? Pues echarse a llorar, echarse a llorar, no hay más. Hoy mal, con el Getafe y con el Reus bien, pero hoy mal, no ha habido motivación, no ha habido nada. ¿Qué sensación le deja? Mira qué cara tengo, chunga, chunga, pero la esperanza es lo último, y más del rayo. Pues tengo mucha esperanza en él, es un rayista, lo que pasa es que yo creo que le han puesto un compromiso que no debía meterlo, pero bueno, no debía meterle un compromiso ese, es un rayista de toda la vida y le ha metido en un marrón muy grande. Lleva dos, ¿no? Sí, tres. A mí me ha gustado más que Baraja, me ha dado una chispilla al equipo, ha vuelto con el equipo de primera, que teníamos en primera un poco, yo creo, la delineación y eso. Pues la verdad que los dos primeros partidos di algo de esperanza, otro, como otra cosa en los jugadores, pero ya viéndolo de hoy, es que ya me ha tirado para atrás totalmente. Se ve que el equipo intenta jugar a algo, se ve que, pero sigue con los mismos fallos de actitud, los mismos fallos en defensa, falta de salida de balón, y yo pienso que un cambio radical de aquí a los partidos que quedan, no vamos a jugar. Pues Michel tiene que meter caña, tiene que ponerse las pilas, y yo entiendo que, bueno, es la primera vez que está en un equipo, o sea, ya está en un equipo profesional, él viene de abajo y yo creo que le va a ser difícil, pero tiene que despertarse. ¿Con qué sentimiento no vamos a casa? Pues yo me voy a ir jodido, me voy a ir triste, la verdad, me da mucha pena ver el Rayo así, como está, pero bueno.